¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú me colombino! ¡Salud! ¡Nuestro corazón! ¡Ven! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! 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 ¡Ven los libros! ¡Ven! ¡Ven, ven, venido! ¡Ven! ¡Segась mente en el coche de siempre y полностью! ¡Ahora se lo leen? ¡Ven! 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 ¡No, no, no, venga! ¡Vale, fallo! ¡No, no, venga! ¡No, 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 venga ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 Pruzo cuernos, así que será, así que será Pruzo cuernos, 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 cuernos ¡Gracias a ser mucha gente! 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 ¡Gracias a ser mucha gente!